Música Mario Rivadulla presenta Teledebate Con Ramón Reyes Alex Jiménez Irilenia Cruz Teledebate Objetivo y verás Siempre fiel a la verdad Muy buenas noches amigos Sean ustedes bienvenidos una vez más A este su programa Teledebate Como cada noche En este canal 23 de Telefuturo Hoy sin nuestro compañero director Don Mario Rivadulla Quien se recupera de Su intervención Quirúrgica Hoy tenemos una figura Que no hay mucho Que abundar en ella Es un Médico Filántropo Persona de ustedes y de nosotros Que día a día Los vemos, hablamos con él Se trata Nada más y nada menos Que el doctor Héctor Mateo Quien es Cardiólogo Y presidente De la ciudad Fundación Fundador de la Fundación De Cardiología A quien le doy Las buenas noches Las gracias Y las excusas Por haber comenzado Un poquito retrasado Muy bien Doctor, buenas noches ¿Cómo está usted? Bien Estamos a sus órdenes Doctor Yo quiero hablar De dos cosas De la Fundación De Cardiología De los cuartos Que ustedes pidieron Para ampliar Una serie De De Instalaciones Que tienen Que ya son Insuficientes De cómo está Operando El Instituto De Cardiología Pero No sé si quiere Que comencemos Por esto Hay un planteamiento Que están haciendo Una serie De cardiólogos Señalando Que el seguro Médico De salud No quiere cubrir Determinados Procedimientos Que se Utilizan En Cardiología Que son modernos Y que no son Costosos Y que todavía Vivimos 30, 40 años Atrás Con procedimientos Que existen Aquí en la República Dominicana Que se practican En el sector Privado Pero que El seguro Médico No quiere Autorizarlo Para su funcionamiento Con pacientes Asegurados Bien La Fundación Dominicana De Cardiología Rige De dar su servicio A través del Instituto Dominicano De Cardiología Que está en los ríos Como tú bien has dicho Nosotros damos Todos los servicios A la cardiología Moderna Y hay Muchas de esas Intervenciones Que aún no cubre Senasa Los seguros Nosotros tenemos El inconveniente Que a nuestra institución Nos refieren La mayoría De los pacientes Subsidiados Es decir Que lo que Corresponde A cada paciente Es un mínimo Muy pequeño Que apenas Cubre Los gastos De un procedimiento Y ese es el inconveniente Mayor Que estamos Confrontando Nosotros En cuanto A la cobertura De cierto Procedimiento Eso Ataña A todas Las instituciones En general Sobre todo En los servicios De cardiología Y en el cáncer Enfermedades Catastróficas En los cuales El paciente Pasa penuria Porque no encuentra Quien le Cubra Sus servicios ¿Qué Están recibiendo Ustedes Como subsidio Del estado Dominicano? Porque Ustedes son De las instituciones Especializadas Más viejas Que tiene La república Dominicana Sin embargo Instituciones Que surgieron Posteriormente Cuentan Con un mayor Apoyo Económico Del gobierno Dominicano Del estado Dominicano Que el instituto Dominicano De cardiología Es correcto Nosotros Comenzamos En 1964 Para esa época Solamente Funcionaba Como instituciones Altruistas Para dar Servicios De salud El instituto Del cáncer Y el De la tuberculosis En Cuanto a la Subvención Que nosotros Recibimos Es de apenas Más de un millón Que cubre Parte De la factura Eléctrica Porque La La energía Que nosotros Consumimos Es alta Y entonces Eso apenas Nos da Para cubrir Parte De la factura No en total Entonces Hemos estado Insistiendo Porque tenemos Una demanda Grandísima De servicios Debido a Precisamente La asistencia Que damos A la población Más pobre Y la cantidad Es enorme Y a veces Y a veces Tenemos pacientes Que llegan A la emergencia Con una amenaza De infarto Y no tenemos Donde ponerlo A veces Tenemos que Referirlo A otras instituciones O tenerlo Prácticamente En un pasillo Hasta que podamos Desocupar Una habitación El proyecto Nuestro Fue concebido En 1974 Para cinco plantas Y estamos Trabajando A base De dos plantas De dos plantas Hemos estado Insistiendo De hace mucho En que el gobierno Nos ayude A realizar El proyecto Ya los planos Están hechos Y los cálculos Y todo Yo a través De mi trabajo De entrega Desinteresada A esta causa En eso Llevamos ya 50 años Que hoy Hoy día En el mes de febrero Se eleva El instituto Dominicano Lo que llamamos La boda De oro Con el pueblo Dominicano Y He luchado Tanto He tocado A todas las puertas Que llegué A decir En una ocasión Que ya yo No pedía Más limosnas Y que Frente a la relación Que tenemos Con el estado Porque bueno Que se sepa Que nosotros Cuando comenzamos A dar servicio Ninguna institución Pública De salud Cubría Los servicios De cardiología Nosotros asumimos No había un hospital Cardiológico Asumimos las responsabilidades De salud pública Además las enfermedades Cardiovasculares Son la primera Causa de muerte En la república Dominicana Por lo cual Es un problema De salud pública En la cual Tiene que embarcarse De salud pública Pues bien Hemos estado insistiendo Y yo catalogaba A nuestra institución Que es injustamente Tratada En la distribución De presupuestos Como la cenicienta Si es verdad Sin embargo Tengo una Una Un cierto optimismo Hoy día Porque El presidente Actual Se ha interesado Incluso Nos ha prometido Una visita Al instituto Dominicano Y la base Nos ha ido Ayudando Con pequeñas sumas Hasta tanto Así que yo creo Que por primera Vez Y eso lo dije Anoche En la cena Del corazón En que yo digo Un discurso Que ya se Viglumbra La posibilidad De que el Instituto Dominicano De cardiología Deje de ser La cenicienta Si Es una pena Y una vergüenza Y sin desmeritar A instituciones Como Sedimá O Plaza de la Salud Que están dando Un buen servicio A la población Pero Óyeme Surgieron ayer Sin embargo Cuadruplica El subsidio Que le da El Estado A Cardiología Sin embargo Los pacientes Que no pueden pagar Entonces Senasa No lo manda A A la Plaza De la Salud Se lo manda A ustedes Me consta Porque yo vivo En el sector Me consta Y he ido Muchas veces Incluso Voy a comprar Medicamentos Para La hipertensión Anterior Que he dicho Sabe paso Son los mejores Medicamentos Y a más bajo Costo Que en la farmacia Si es cierto Y eso no es nada Porque eso Dan un servicio Pero Si yo te digo A ti Que en el Presupuesto Figuran Subvenciones De instituciones Que yo diría Que son fantasmas Que no se sabe Que servicios Que dan Si Es verdad Es verdad Hay muchos legisladores Con fundaciones Que reciben Mensualmente Una determinada Suma de dinero Y nadie sabe Que lo emplean Ni le presentan Al Estado Dominicano Un Estado De cuenta Ni impuestos Internos Las auditas Pero bueno Vamos a una pausa Doctor Y continuaremos Con esta conversación Señor director Cuando usted disponga Estoy conversando Con el presidente De la fundación De cardiología De la república Dominicana Una de las instituciones Más antiguas De este país El doctor Héctor Mateo Querido Y conocido Por todos ustedes Yo quisiera hablar Del aspecto humano Del aspecto ejercicio Que siempre lo sigo Lo oigo Y usted insiste mucho Que una bicicleta Haciendo media hora Al día Es un día más de vida Y estando sedentario Es un día menos de vida Pero yo quiero hablar De eso Más tarde Ahora yo quisiera saber ¿Cuánto es El presupuesto De ustedes? ¿Con cuánto Ustedes se manejarían Sin las precariedades Que hoy se manejan? Bueno Hemos hecho a veces Ciertos cálculos De eso Necesitaríamos Un mínimo De algunos Cinco o seis millones Para el mantenimiento Mensual Estamos hablando De sesenta millones Aparte De la instalación Que hay que hacer Que creo que Según los presupuestos Que tenemos Habrán variados Que hace Ya dos o tres años Sí, claro Se ha multiplicado Y Debe andar Alrededor de Algunos doscientos millones De pesos O trescientos Que Que para la salud No es nada Para el gran presupuesto Y para las inversiones Inútiles que se hacen aquí Claro que sí Y hay incluso Ministerios Que no hacen Ningún trabajo Y gata Un presupuesto Grandísimo Así es Así es Vamos a luchar Y Yo voy a Incribirme Incribirme No A continuar En la avanzada Reclamando Un mayor Una mayor asignación Para el Instituto Dominicano De Caliología Que es donde van Los pobres Ahí es donde van Los pobres Sí, bueno Lo interesante Es que Que uno Los invita Al público Que vaya Y sobre todo A las personas Que están ligadas A salud pública Y al gobierno Que vayan A una consulta general De esa diaria Que se hace En cardiología Para que vean La enorme cantidad De personas Y vean La calidad Del El El Diverso socioeconómico De la población De allí Porque Nuestra mística Siempre ha sido Servir a los Manes de Estado Con amor Me consta Me consta Que yo Voy con mucha frecuencia Al instituto Doctor Yo lo he oído En varios programas Y usted insiste Mucho en eso En decir Que Si usted tiene Una bicicleta Y hace 45 minutos O media hora De pedaleo En una bicicleta Que puede ser Estacionaria O no Usted tendría Un Año Un día más De vida Y si vive Una vida sedentaria Tendría Le resta Le resta Un día ¿Cómo es eso? Explíquenme Porque yo estoy asustado Porque yo hace días Que no hago ejercicio Pero sé que La vida sedentaria Que es no practicar Cierre ejercicio En cierta intensidad Con regularidad Que le llamamos Sedentarismo Es muy frecuente En el mundo En el mundo Probablemente El 70% De la población Del mundo No practica Ejercicio Con regularidad Y eso hace Que La falta De ejercicio Se considera Como un factor De riesgo Cardiovascular Semejante Al hábito Del tabaco Ya tú puedes ver Si se considera Grave Y hoy día Nosotros insistimos Más en eso En la práctica Regular del ejercicio Porque eso es uno De los factores Que contribuyen A que está aumentando Tremendamente La tasa De obesidad En el mundo Y de diabetes Y yo repito Reitero Con frecuencia Que hay dos Medidas Que están Al alcance De todos Para evitar El sobrepeso Y la diabetes Que son La práctica Regular del ejercicio Y una alimentación Saludable Cosas que están Al alcance De todos Como cual Aquí comemos Arroz, habichueli Y calde Digo calde No Arroz, habichueli Y espagueti La alimentación Debe ser Variada Y balanceada Balanceada Queremos decir Que deben tener Proteína Grasa Y carbohidratos Pero en una Proporción Saludable La grasa No deben pasar Nunca más Del 30% De la caloría Que ingerimos Los carbohidratos Tienen Una proporción Mayor Pero se está Excediendo La población En el consumo De carbohidratos La cantidad De dulce Que se come De pasteles De bollerías De pasteles En fin Todo eso Es lo que está Aumentando La incidencia De diabetes Y de obesidad Además La cantidad De bebidas Endulzadas Incluso hasta El agua Hoy día Es saborizada Y endulzada Porque el agua Que debíamos Ingerir Es el agua Natural Como esta Que tenemos Acá Además Esta no cuesta Más Porque tenemos Que comprarla Con sabor Y hasta Con color A veces Es decir Que esa No tiene Que ser Aburrida La alimentación Tú la varía Y que tenga Una cantidad Determinada De frutas Y de vegetales Que son esenciales Para la salud Porque además De contribuir A disminuir La incidencia En enfermedades Cardiovascular Contribuyen A disminuir También El desarrollo Del cáncer Es decir Que al mismo tiempo Matamos Dos palomas De un tiro Con una alimentación Saludable Y hay una cosa Que consume El dominicano En exceso Que es la sal Nosotros hemos Hecho mucha Campaña Diciéndole a la gente Que aleja El salero De la mesa El consumo Excesivo De sal Contribuye Al aumento De la presión Arterial En un país En donde Tenemos Una incidencia De 30 Y a veces En algunas áreas Hasta el 35% De alta presión En la población Adulta La alta presión Tiene el inconveniente Que no da síntomas Por eso La gente No la detecta A veces Cuando la detecta A veces Se le prescriben Medicamentos Pero como no tiene síntomas Consideran Que al no tener síntomas No hay por qué Tomar la medicina Entonces A la larga Una presión alta Sin tratamiento Va a desencadenar Complicaciones serias Como son El infarto cardíaco Y el ataque Cerebral También doctor Porque el médico Un médico bueno Receta medicamentos Buenos Para una curación Para una doencia Pero los medicamentos De la República Dominicana Son muy caros Y comenzamos hablando De SENASA El seguro Familiar de salud El seguro En sentido general Lo que te otorga Son 3 mil pesos 3 mil pesos Durante todo el año Para medicamentos Cuando hay medicamentos Que en el primer mes Ya usted consume Los 3 mil pesos Y el inconveniente Porque la hipertensión Altaria varía de grado Hay uno más severo Que otro Correcto Hay hipertenso Hay pacientes Con alta presión En que se requiere La administración De tres moléculas Distintas Tres medicamentos Distintos Y con la incidencia Que da De un 30% A la población adulta En una familia En que haya Tres adultos Que requieran Tratamiento Calcula la cantidad De dinero Que requiere al día Por eso yo lo llevo Colgado del corazón A la gente pobre Como pueden mantenerse Y comida Mantener los hijos En el colegio Pagar el alquiler De casa Y al mismo tiempo Comprar medicina Para tres personas Que sufren De alta presión Que usted sugeriría En este caso En este caso Como cardiólogo Nosotros La labor que nosotros Realizamos Pueden contribuir Mucho A paliar Palear Ese problema En la República Dominicana Porque nosotros También conseguimos Medicamentos Y le reducimos El costo De los medicamentos Y se lo facilitamos Además Hoy día Medicamentos Genéricos Muy buenos Para la alta presión Que tienen Un costo bajísimo Producido en el país En el mismo país También En ese programa Podían participar Al mismo tiempo Salud pública Y promesa A través de ello Nosotros Adquirimos Una cantidad Suficiente De medicamentos Para Servírselo Resetárselo A nuestro Paciente A un costo Muy bajo Yo quiero Continuar Con ese tema Aquí donde Nos hemos quedado Pero tenemos Que hacer Una brevísima Pausa Para cumplir Con compromiso De nuestros Auspiciadores Señor director Cuando usted disponga Bien doctor Me interesa Eso de los medicamentos Porque a diario La mayor queja De los dominicanos Y más De los dominicanos De clase media Hacia abajo Es que le dicen Al médico En la consulta Doctor Ay pero no me recete Un medicamento Caro Que usted sabe Que yo no lo puedo Comprar Y ustedes Venden El mismo medicamento La misma marca Del mismo laboratorio Lo venden Mucho más barato En el instituto De cardiología Que en cualquier Farmacia ¿A qué se debe? ¿Por qué? Bueno Porque ustedes no tienen Un fin de lucro Y una farmacia Así Bueno Pero debiéramos Buscar un mecanismo Que nosotros Pudiéramos Beneficiar A un medicamento De bajo costo Y cuando hablo De bajo costo Es que Me cuente 400 100 500 500 Y no 1000 1500 2000 Pesos Por una pastilla Antipersentiva ¿Cuál es el mecanismo Que ustedes utilizan Para que eso Llegue? Un medicamento De buena calidad De un laboratorio Reconocido Y a más bajo costo Que en el mercado Tenemos arreglo Con algunos laboratorios Cuyos productos Son confiables Y entonces Si conseguimos Un precio especial Que nos permite Servicios A los pacientes Al costo Más bajo También creo Que hay una proporción De medicamentos Que en la misma forma Conseguimos De promesa Pero yo creo Que así como tú Dices Hay la posibilidad De que la gente Tenga acceso A esos medicamentos Porque hay Genéricos Muy buenos Y a un precio Bastante Asequible Para la gente Eso no es una cosa Al otro mundo Yo creo Que eso es factible Con buena voluntad Con buena voluntad Si Hay Siguiendo Con los medicamentos ¿Por qué En la República Dominicana El catálogo De medicamentos Es tan variado Y para Una hipertensión Anterior Hay como 200 medicamentos Con nombre Diferente Pero a lo mejor Con la misma molécula Y en Países Como Inglaterra Hay Menos de la mitad De los medicamentos En el catálogo De medicamentos Con la República Dominicana Es una cosa Inimplicable Pero es verdad No hay razón Para que haya 10 15 Medicamentos Distintos Con la misma Molecula Tal vez Obedeciendo Las leyes Del libre mercado El libre mercado Para perjudicar Al consumidor Porque Yo le decía En estos días A un Farmacéutico Por una cajita Por una cajita De 30 pastillas A un solo paciente Tú te estás ganando 900 pesos Es injusto El margen De ganancia El margen De ganancia Demasiado Porque está bien Que tú te lo ganes En la cerveza En el ron En una camisa En un traje Pero en un medicamento ¿No cree usted Que falta regulación Por parte del Estado? Sí Yo creo que Indudablemente Que hay que Dedicarle Cierta Atención A eso Para solucionar El problema De la adquisición De medicamentos Sobre todo Por la alta presión Que es una enfermedad Es tan común Y Ya tuve La cantidad De laboratorios De productos Que se pelean Por el mercado Porque es un mercado Muy grande Lo mismo que Los medicamentos Que usamos Para bajar El colesterol Correcto Que tienen Una demanda Grandísima Es decir Que es un volumen Grande Del mercado De medicina Y Precisamente En materia Económica De comercio Las cosas Cuando se venden Por volúmenes Grandes Pueden abaratarse Claro Pero en este caso En este caso No ocurre eso Sí Quien se está ganando El intermediario En este caso Que son Las farmacias Que ganan Y ahora hay Cuatro grandes cadenas De farmacias Que han concentrado El flujo grande De los medicamentos Y entonces Con Mercadeo efectivo Vamos a llamarlo De esa manera Están captando Al público Pero Óyeme Creo que el gobierno No sé si usted Estará de acuerdo Conmigo Doctor Debiera De reducir El catálogo A cinco O diez Por cada Enfermedad Y no lo siento Como hay En este momento Y Lo encuentro Como tú Digo Las leyes De comercio Hoy día No va a ser fácil Eso Voy a una Última pausa Y luego Vengo con el segmento Final Con el doctor Eto Mateo Presidente De la Fundación Dominicana De Cardiología Señor director Doctor Héctor Mateo Nos queda poco tiempo Y yo quiero Antes de pedir Una exhortación A los dominicanos Que usted me diga ¿Qué vamos a hacer Con los medicamentos Falsificados? Más de Mil quinientos Millones De pesos Al año Circulan En medicamentos Falsificados Es una buena industria Y bueno Las autoridades Judiciales Tienen que ponerse Duro Sobre todo La procuraduría Debe perseguir Eso Y yo no dudo Que haya también Personas ejerciendo Ilegalmente La medicina Así que Eso solamente A través De la justicia Porque aquí Grandes problemas Que tenemos Es la impunidad En todos los sentidos Y la impunidad Eso Campea Por su fuero Aquí En cuanto a la No hay consecuencias No hay consecuencias Si no hay castigo Claro La gente Lo hizo No le pasó nada Déjame yo hacerlo Si es la única manera Doctor Finalmente A los dominicanos A los Hipertensos A las personas A los Cardiópatas Es correcto El término ¿Cuál es su consejo Para tener una Vida Más saludable Yo le aconsejo Que a todas Las personas Que sepan Que averiguen Cuál es su presión Arterial Porque la única manera De saber Si usted Tiene la presión Alta Es tomándole La presión Con un aparato Que se llama Esfigmomanómetro Y si su médico Le detecta La presión Alta Y le prescribe Medicamentos Tómelo Regularmente Siempre Porque los dominicanos Le temen A la palabra De por vida Por eso Yo a veces Tengo que Mascararle La recomendación Dice Usted lo va a tomar Por un tiempo largo Y yo lo voy viendo Y le diré Pero en el fondo Hay que tomarlo Para siempre Porque Si usted deja De tomar La medicina Para la presión Por 48 horas La presión Vuelve a subir Si va a viajar Llévese un pastillero Cuente los días Que va a estar fuera Y lleve La cantidad completa Para que no le falte Ni un día Porque el descuido De la presión arterial Trae muchas complicaciones Al corazón Al cerebro Y al riñón Otra cosa es Controlar Otros factores Riegos No fume Por favor Ya muchas personas En el mundo Han dejado de fumar Los médicos La comunidad médica Realmente Está dando El ejemplo Hoy día Ya hay mucho Menos médicos Que fuman Porque saben El daño Que produce A la salud Tanto al corazón Como en el aspecto De los pulmones El cáncer Del pulmón Trate de comer Moderadamente Evite el exceso De adrinas Y de dulces De carbohidratos Camine todos los días Por lo menos Media hora Coma frutas Y vegetales Sobre todo Esas frutas Y vegetales Que tienen Un color Vivo Porque tienen Mucha más cantidad De antioxidantes Que son favorables A la salud Del corazón Trate de Chequearse Su sangre Por lo menos Una vez al año Para ver Cómo está Su colesterol Y su azúcar Porque la diabetes Es una enfermedad Muy común En nuestros días Sobre todo Por la alta incidencia De obesidad Así es que Tomen todas Esas medidas Que están Íntimamente Ligadas Al estilo De vida Haciendo Pequeños Arreglos Pequeños Sacrificios Podemos disfrutar De las comidas Porque hay muchas Con quien Hablas Y como estamos En este mes Tratando de Que haga Conciencia En las autoridades De que ese Instituto De cardiología Que fue De las primeras Instituciones De salud Para pobres De salud En cardiología Ver si Así como El presidente Que oye Y tiene El oído Puesto En el corazón Del dominicano Oye Estos reclamos Y así como Se hizo Con el 4% También se haga Con el instituto De cardiología Así le ponemos Las tres plantas Que faltan Al instituto Y los equipos También Que le hacen falta Yo estoy muy esperanzado En que siga El presidente Va No va A tender la mano Te prometo Que vendré A comunicártelo Aquí Al programa Como no Y espero Que sea pronto Amigo A ustedes Las gracias Las gracias Por haber estado Con nosotros Mi nombre Ramón Reyes Y el de Don Mario Rivadulla Que por razones De salud Nos encuentra Hoy con nosotros Pero a él Le deseamos Su pronta Recuperación Y ya tenerlo La próxima semana Con ustedes En sus hogares Y con nosotros Aquí Que pasen Un bonito Fin de semana Y nos veremos El próximo lunes En otro programa De Teledebate El próximo lunes Gracias.